Amadísimos hermanos, en esta mañana nos reunimos como iglesia para celebrar en familia parroquial el Día de Pentecostés. Imploremos al Espíritu Santo que nos colme de sus dones y carismas para cumplir el papel que el Señor nos ha encomendado frente a nuestras familias. Dispongámonos entonces la mente y el corazón para recibir la unción del Espíritu de Dios en esta mañana luminosa donde ese mismo Espíritu descenderá con sus dones para renovar con su fuerza las promesas del bautismo, para que nuestra vida sea siempre un Pentecostés. Participemos jubilosos cantando. Ven, 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 Santo Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí todo Ven, 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 Santo Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser Ven, 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 apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo Nos colma de su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Con su Espíritu Hermanos, estamos en este domingo Último de este mes de mayo Hoy 31 Démosle gracias al Señor Por todo lo que hemos vivido durante esos días Y el comentario de entrada tenía dos frases Que nos invitaba a estar preparados, dispuestos, la mente y el corazón Yo te invito a ir de tu hogar donde te encuentras Concéntrate en este momento El domingo es el día de Jesús, día de descanso No sé si estarás haciendo algún trabajo, un oficio Bríndale al Señor estos minutos Bendito eres Bendito seas Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Pidamos a ese Espíritu Santo que venga Ábrele ese corazón en esta mañana hermano No sé qué problema habrá en tu vida Qué dificultad habrá en tu vida No sé cómo te has levantado Bendito eres Y dile ven Espíritu Santo Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa canción Dile ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa canción Dile purific Purificame Lávame Renuévame Y restáurame Señor Oye enamórate que esto es bonito Con tu poder Dile purific Purificame Lávame Renuévame Y restáurame Señor Señor Te quiero conocer Díselo hermano Sin miedo Dile ven Espíritu Santo Dile Ven Espíritu Ven Hermano tenga fe en el Señor Y lléname Señor Y lléname Señor Ni la plata Ni el poder Ni la fama Todo se acaba Bendito eres Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa canción Con tu preciosa unción Dile purificame Lávame Renuévame Y restáurame Señor Señor Oye yo siempre enamorado de esto hermano Mi poder Mi poder Purificame Señor Lávame Lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Oye hermano Ánimo Te quiero conocer Te lo digo con lo más bonito Es querer al Señor Todo en la vida pasa hermano Que nada te esturbe Que nada te espante Al que Dios tiene Nada le falta hermano Cuanto lo creen de ustedes Amén Bendito eres Gracias Señor Oremos Queremos orar por estas intenciones Por el alma de Régulo Rodríguez Payares Otero El alma de Dominga Isabel Manchego Morales Pido por la vida del Señor Jorge Villarreal En Estados Unidos Dios bendiga esta colonia A Silvia Mis bendiciones Mis bendiciones Que Dios bendiga ese país Que también ha sido muy golpeado Por este virus maligno También oro por la vida de los niños Juan José González David Tres meses De su nacimiento Su hermanito Juan Alejandro Los niños Los niños Matías Pérez y Matías Martínez Por la vida de Arnovis Ballestero Arteaga Y Mercedes Ballestero Arteaga Mis bendiciones para ustedes La colonia de Lorica También pido Señor Por la vida de Nidia Argumedo La familia Blanco Álvarez La señora Isabel Fuertes Argumedo También pido Señor En acción de gracia Por la vida de Isabela Alvarino Taliana Alvarino Por los habores recibidos De la familia Arraiza Padilla También pido Señor Por el alma de la señora Gabina Cuello Seis meses de fallecida La familia Jerván Olascuaga Por cada uno de nosotros Nuestra familia Nuestras necesidades Dios nuestro Que por el misterio de la fiesta Que hoy celebramos Santifica a toda tu iglesia En todo pueblo Y en toda nación Derrama los dones Del Espíritu Santo Por toda la extensión De la tierra Y continúa realizando La hora En los corazones De tus fieles Aquellas maravillas Que obraste En los comienzos De la predicación Evangélica Por Jesucristo Tu Hijo Que vi reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Tenga la bondad De sentarse Siempre los invito Que se acomoden Para escuchar Los mensajes De la Sagrada Escritura Lectura de los hechos De los apóstoles Cuando se cumplieron Los cincuenta días Y llegó la fiesta De Pentecostés Estaban reunidos Todos los discípulos De repente Un estruendo Que venía del cielo Como de un viento Huracanado Resonó en toda la casa Donde se encontraban Y vieron aparecer Como lenguas de fuego Que se repartían Y se posaban Sobre cada uno Y todos Quedaron llenos Del Espíritu Santo Y empezaron A hablar en lenguas Extranjeras Con el lenguaje Que el Espíritu Le inspiraba A cada uno Se encontraban Entonces en Jerusalén Judíos religiosos Procedentes De todas las naciones De la tierra Al oír aquello Acudieron en masa Y quedaron desconcertados Oyéndolos hablar Cada uno En su propia lengua Llenos de asombro Y admiración Decían No son Galileos Todos esos Que están hablando Entonces ¿Por qué los oímos Hablar Cada uno En nuestra propia lengua? Aquí hay partos Medos y elamitas Gente de Mesopotamia Judea y Capadocio Del Ponto Y de la provincia De Asia De Frigia Y de Panfilia De Egipto Y de la Libia Sirenaica Peregrinos de Roma Judíos Y convertidos Al judaísmo Cretenses Y árabes Y todos Los oímos Hablar En nuestras lenguas De las grandezas De Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Envía tu espíritu Señor Y renueva La faz De la tierra Les retiras El aliento Y expiran Y vuelven A ser polvo Envías tu aliento Y los creas Y repueblas La faz De la tierra Envía tu espíritu Señor Y renueva La faz De la tierra Gloria a Dios Para siempre Goza el Señor Con sus obras Que le sea agradable Mi poema Y yo me alegraré Con el Señor Envía tu espíritu Señor Y renueva Y renueva La faz De la tierra De la primera carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Nadie puede decir Jesús Es el Señor Si no es movido Por el Espíritu Santo En la iglesia Hay diversidad De carismas Pero un solo Espíritu Hay diversidad De ministerio Pero un solo Señor Hay diversidad De actividades Pero un solo Dios Que lo realiza Todo en todos Y las diversas Manifestaciones De la acción Del espíritu En cada uno Se dan Para el bien De todos El cuerpo El cuerpo humano Es uno solo Aunque tenga Muchos miembros Y los miembros A pesar de ser muchos Forman todos Un solo cuerpo Pues bien Eso es lo que sucede Con Cristo Porque por obra Del único espíritu Todos nosotros Judíos O no judíos Esclavos O libres Al bautizarnos Nos hemos unido A ese único Cuerpo Y a todos Se nos ha dado A beber De ese único Espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Secuencia Ven Espíritu divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don en tus dones Espléndido Luz que penetra Las almas Fuente del mayor Consuelo Ven Dulce huésped Del alma Descanso De nuestro esfuerzo Tregua En el duro Trabajo Brisa En las horas De juego Gozo Que enjuga Las lágrimas Y reconforta En los duelos Entra Hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida En el hielo Doma El espíritu El espíritu Indómito Guía Al que Tuerce El sendero Reparte Tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva al que Busca salvarse Y danos Tu gozo Eterno Ven Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y encienden ellos La llama De tu amor Gloria, gloria Alelua, aleluya Gloria, gloria Aleluya, aleluya Gloria, gloria Aleluya, aleluya Jesús es el Señor Gloria al Padre que ha creado todo el mundo por amor Gloria al Hijo que ha venido por salvarnos del dolor Gloria, vemos al Espíritu divino del amor Cantemos al Señor, Gloria Gloria, Gloria, Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya, Aleluya Jesús es el Señor Con ejércitos lo gana sus victorias el Señor Y con fuerza lucha en contra de Satán el tentador La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor Es la que vencerá Gloria, Gloria, Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya, Aleluya Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Juan, Gloria a ti Señor. El día de la resurrección, el primer día de la semana por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo, Les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús y Jesús repitió, Les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Y enseguida sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Fuerte aplauso a la palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Querida familia, estamos hoy en la Iglesia Católica, celebrando la solemnidad de Pentecostés. Y también le damos gracias al Señor por este mes mariano, que hoy clausuramos con la fiesta de la visitación de la Virgen a su Prima Santa Isabel. Dos acontecimientos muy bonitos. La fiesta del Espíritu Santo, que es la fiesta de nuestra Iglesia. Un día como hoy, los apóstoles y la Santísima Virgen María reciben el Espíritu Santo. Por eso, la primera lectura de los hechos de los apóstoles, dice así, que el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, un ruido que venía del cielo como un viento fuerte, y se llenaron todo del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de la primera lectura. El Salmo que hemos cantado, su antífona, es decir, la frase, envía al Señor tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Siempre me ha gustado este Salmo, porque tiene una enseñanza bonita. Especialmente hoy, cuando estamos sufriendo por esta pandemia, qué bonito que Dios renovara nuestra vida, nuestro mundo, nos hiciera cambiar, muchas cosas tenemos que cambiar. Por eso el Salmo es como lindo, dice, Señor, envía tu Espíritu y renueva. Esa frase la entiende hasta un campesino, ¿qué significa renovar? ¿Qué significa renovar? ¿Qué sinónimo les acaba renovar? Renacer. Cambiar, transformar. Qué bonito, ¿verdad? Mire que la frase es lógica. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Y eso eres tú y soy yo. Que tenemos que cambiar. La segunda lectura, el apóstol Pablo, nos habla de la diversidad de dones o carisma manifestado por el mismo Espíritu Santo en cada persona. Por eso él utiliza el cuerpo humano. Él dice que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros y forma un solo cuerpo. Es decir, que todos tenemos nuestras cualidades, nuestros dones para el servicio de los demás. En nosotros no debe haber competencia, discriminaciones, celo, envidia, sino unidad. Porque ¿qué forma el cuerpo? Uno solo. Eso sí, pues, eran sabios. Dicen que el hombre más inteligente que tuvo la iglesia católica fue el apóstol que, el apóstol que. Pablo. Uno se pone a pensar esas lecturas y dice, oye, estas lecturas tienen una enseñanza lógica. Él dice, el cuerpo humano tiene muchos miembros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdad o es mentira? Así es, padre. Y yo le decía que el pie no es más importante que qué. Que la mano. Ni la oreja es más importante que. Que el ojo, que la nariz. Aquí hay una enseñanza bonita para nosotros. Yo el jueves pasado oraba por la unidad. Y este texto, perdón, ¿de qué nos estás hablando? Que debemos vivir qué. Unidos. ¿Y cómo vivimos nosotros hoy día? ¿Cómo vivimos? Desunidos. Desunidos. El Evangelio dice que el Señor. Nos dice que estaban los discípulos reunidos en una casa con las puertas cerradas o trancadas. Con miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo. Primero les dio un saludo. Les traigo qué. La paz. Y el segundo les dijo, reciban. El Espíritu. Santo. Dos cosas dijo Él. Subió el domingo pasado y bajó a decirle dos cosas después. La paz y reciban los dones del Espíritu. Santo. ¿Qué significa la paz? La paz. La paz es un significado profundo tiene. La paz significa integridad, vida plena, felicidad abundante. Y nosotros a veces, por ignorancia, ni la paz nos damos. Yo recuerdo en un pueblo, si alguna cosa después me llaman a preguntar qué pueblo he oído. Ustedes saben que a mí la gente chismosa no me gusta. Porque el chisme trae maldición. Porque el chisme trae maldición. ¿Cuánto lo creen? Amén. En un pueblo lejano hay una que se escucha a la misa así. Que en Estados Unidos bebé a las moriquetas. Ahora verás. Así pasa en la misa. Mire, nosotros a veces somos tan hipócritas y falsos. Así se escucha a la misa. Tú que me estás mirando. Mírame bien que me va a estar bonito de rodillas, ¿verdad? Así. Cuando ya el cura, porque ustedes escuchan que uno tiene unos puntos donde llega la paz, ¿verdad? Una oración. ¿Qué hace? La enemiga la tiene atrás. No sé por qué se sientan juntos. Una alante. ¿Qué caso le digo? ¿Por qué tú te sientas? Eso ella te hace sufrir con eso. Cuando ya vamos dando la paz, ¿qué hace ella? Yo le pregunto a usted. ¿Esa mujer sí merece estar arrodillada? ¿A quién se le arrodilla ella? ¿Al demonio será, no? ¿A quién se le arrodilla ella? Al diablo, padre. Al diablo. No merece estar de rodillas. Porque yo le pregunto a usted, uno debe ser una persona con qué? Con cultura. Y a veces estamos en iglesia. Y a veces cuando a ti no la persona no te habla, cuando saluda a la paz, ¿de madre te da qué? Le da la espalda. La espalda. Perdónenme. ¿Eso sí es un don del Espíritu Santo, santitud? No, padre. Porque yo no pierdo nada con saludar a una persona. Y si a esa persona tú la saludas y no te saludas, ¿quién es maleducada? ¿Quién es maleducada? Ella que no respondió el saludo. ¿Quién es la bruta? La que no responde el saludo. Hay que decir que es fruta, le queda pequeño esa palabra. Porque un campesino no estudió y quizá tiene más qué? Más educación. Más educación. Yo conozco campesinos que no saben ni escribir. Y son mejores que los que estudiamos. Son hombres que educados, respetuosos, humildes, sencillos. Y miren lo que significa la paz. Yo pregunto, ¿por qué no dijo primero? Reciban el Espíritu. No, no dijo así. Primero dijo, reciban porque la paz es un saludo de muchas bendiciones. Entonces, tú que me estás escuchando. Qué bonito que nunca duermo con esa ignorancia o se puede decir con esa bruta talidad. Uno tiene que saludar. Un ejemplo, a veces uno tiene enemigos y el enemigo de maldad saluda a una sola persona. Yo tengo que decir buena. Hace la mano a los que son así ya. Yo cierro los ojos ya. No, yo tengo que decir buena porque a mí me dolería de decir. Ustedes te le decís, Ada, buenos días. A mí me dolería. Y ustedes dudan de lo que digo. Hay personas que hacen eso. Solamente te saluda, ¿qué? A una sola persona. Porque esa persona tiene el corazón lleno de qué. De odio. Y de resentimiento. Y después las ve uno. No que yo soy Mariana. No que yo me he visto de blanco. Se vestían de blanco cuando el cura Andrés no había llegado a este pueblo. Como dice la gente. Es verdad lo que dice usted. Muchas se vestían de blanco en mes de mayo. Y tenían el corazón podrido. Lleno de odio. Y se lo digo a ustedes. Aquí se vestían de blanco cuando el cura Andrés no había llegado. Porque la gente me está dando razón. Hasta se burlan a veces. El padre Andrés tiene razón. Y la gente a veces se burla. El padre Andrés sí. Qué bueno que le dijo la verdad. Porque había bastante, muchas que venían a doblar rodillas. Pero qué. Con el corazón. Y a Dios lo vamos a engañar. A Dios lo vamos a engañar. Nunca. Él conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Mire, puedo celebrar mí mismo. Puedo ponerme todos los hábitos. Puedo comulgar. Puedo resucitar muerto. Pero si yo no tengo amor. No tengo nada. No me sirve de nada. Ni cualquier hábito. Porque el otro domingo vengo con otro. ¿Y de qué me sirven estos ornamentos? Pregúnteme. ¿Me la estoy aplicando yo mismo para que no te duela tanto? ¿De qué me sirve para mí eso? ¿De qué me sirve? De nada. ¿Me la estoy aplicando a mí mismo? De nada. ¿Y su hermana cómo sufre? Porque su propia hermana se levanta para negarle qué. La paz. Claro, el sacerdote estará indonado. Ay, ella es santa, dice el sacerdote de aquel parte. Ay, esa sí es santica. Ay, mira cómo se. Ay, uno a veces hasta bobo, ¿verdad? Tú no te dejes engañar. Mire que yo aquí he descubierto, he hecho descubrir muchas cosas en el pueblo. Que mucha gente estaba, ¿qué? En vos. Y ahora dice, ¿verdad? Dijo el padre, yo pensé que esa persona era santa. ¿Santa? De santa no. Porque el santo nunca es una persona que. Los santos como son llenos de odio. Llenos de amor. Los santos entre más palos le daban más que. Más querían. Y le tenían amor hasta a los que le pegaban. Cuando los enemigos le daban piedra, yo decía, dame más piedrazo. Y nosotros, medio una persona no nos saluda. ¿Y qué problema? Somos más resentidos que pavo pequeños. Ay, es que Juliana no me saludó. Somos tan bobo. Tú vives de esa persona. Por eso yo me río a veces en estas misas. Porque como yo soy un hombre muy abierto. Al contrario, yo me siento feliz cuando me mencionan. Estoy triste cuando usted no me menciona. Así sabe. Porque yo lo cojo como algo que me dan que. Y por. Importancia. Y ahora que me ven más por fuera, estoy más feliz, ¿verdad? Por eso no tengo ni arrugas, ¿sí o no? Entonces la segunda frase dice. Reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo porque es el que viene en ayuda de nuestra necesidad. En muchas ocasiones sentimos miedo. Temor. Inseguridad. A veces pensamos que todo está perdido. Que no hay solución. Hermano. Tú que me escuchas. Pidámosle al Espíritu Santo en esta mañana que nos dé seguridad, paz, confianza. Estar seguro. De que Dios está con nosotros. Y Él nunca nos ha abandonado. Y Él siempre enviará a su Espíritu Santo para que nos acompañe todos los momentos de nuestra vida. ¿Cuánto lo creen de ustedes? Amén. Y por eso uno de los dones de los siete dones que más nosotros escuchamos hasta por nuestras campesinas, nuestras abuelas y nuestras abuelas lo decían y no sabían ni qué significaba. ¿Cuál es? ¿Es el don de qué? De la sabiduría. ¿Sabí? Sabiduría. Ustedes que están viendo, ahí están los siete dones del Espíritu Santo. Y el que más común de todos es el don de la sabiduría. Yo ahora que soy sacerdote, que estudié estos temas teológicos, yo a veces me pongo a pensar, claro, yo soy de pueblo con tanto orgullo, de un corregimiento de Purísima, llamado Los Corrales. Entonces, yo ahora que yo soy, yo a veces me río y digo, ellos hablaban cosas que ellos ni sabían lo que significaban, pero lo pedían con amor. Uno escuchaba a nuestras abuelas, Señor, dame, sabiduría. O otra frase que pedían ellas, Señores, ilumí. Ilumínanos. Y esa iluminación es de qué, del Espíritu. Del Espíritu Santo. Hoy, cuando estamos celebrando esta fiesta del Espíritu Santo, miren, ¿con qué se simboliza el Espíritu Santo? ¿Con una qué? Con una paloma. Dale una mirada, yo le pido al periodista que me enfoque. Pidámosle a la Virgen, hoy cuando clausuramos el mes mariano, pidámosle a ella. Porque ella fue la mujer de qué? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el arcángel a ella? ¿Qué le dijo? Bueno, ¿qué le saludó el arcángel? ¿Qué fue el saludo que el arcángel le dijo a ella? Bendita eres entre todas las mujeres. Porque por obra y gracia del Espíritu Santo tendrás un hijo. Por eso ella es la mujer. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Esa sí es una mujer mariana. Total. ¿Será que nosotros sí somos? Porque rezamos el rosario, sí somos. No, Padre. Una cosa es la piedad. Una cosa es tener a María, ¿dónde? En el corazón. ¿Y cuál es más importante de las dos? Tenerlo en el corazón. Porque muchos hacen el rosario. Y no, estamos lejos de Dios. Por eso a mí el rosario, perdónenme, a mí no me gusta hacerlo casi con la gente. Yo lo hago todos los días a las tres de la mañana. Porque yo sí lo hago para medir. Usted ve que la gente reza el rosario como una metralleta. Y el rosario como debe ser. Meditado. Entonces lo sabroso cuando yo me levanto a las tres de la mañana y tomo lo primero que hago es mi rosario. Y voy meditando cada misterio que es de la sagrada, que es escritura. Yo me embobo. Yo me embobo rezando el rosario en la madrugada. Decime, me queme, me llena. Pero hay gente que hace el rosario mecánica. Y hay otras hasta sueños le dan. Dios te sabe. Dios te sabe. O es mentira. Así es, padre. Pero tú sí sabes que dicen los santos que no es así porque el demonio te quede. Demonio está haciendo su obra. Cuando tú rezas el rosario y te da hambre, abre la boca, que de baño no se tragan a uno. ¿Por qué será? ¿Qué será ese? Es la influencia de qué. La influencia del demonio. Del demonio. Que no nos deja concentrar. Démosle gracias al Señor. Hoy pidámosle que todos estos consejos, que te los doy porque tengo moral. Si un cura no tiene moral, no puede hablar así. Yo le hablo a usted así porque yo todavía tengo moral para hablar. ¿Es así o no es así? Así es, padre. Y todavía no falta nada porque todavía la otra misa del día de la Eucaristía, quisiera que la Eucaristía fuera ya el domingo mañana. Porque le tengo una reflexión más bonita todavía. Démosle gracias al Señor y que la Santísima Virgen nos ayude siempre a amar las cosas de Dios y respetar y tener temor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te presentamos esta paloma como signo de tu Espíritu, que es pura libertad. Él se muestra donde y como quiere. Reparte sus dones de acuerdo a su mananimidad. Y no se ata definitivamente a nada ni a nadie. Señor, por eso hoy unimos en esta ofrenda a todos los feligreses. Para que sirvamos a tu iglesia y a la comunidad con sentido de responsabilidad. Que nuestro aporte sea leal y esté al servicio auténtico hacia los demás. Te presentamos estas manos, Señor, que son signo de comunicación. Y son el puente para que Jesús transfiera su espíritu, amor y compasión. Ya que a través de ellas, tú nos transmites la fuerza del Consolador. Ante ti, Señor, traemos esta luz encendida, que simboliza a tu iglesia iluminada por el Espíritu Santo. Junto a esta luz queremos ofrecernos desde nuestros hogares para que nos conviertas en fuente de luz y esperanza para quienes están viviendo momentos de oscuridad y dificultad. Esta agua que simboliza la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento. Pidamos que esta agua nos renueve en la gracia del Señor, ya que por ella en el bautismo fuimos purificados y santificados. Señor, traemos este recipiente lleno de levadura, una sustancia capaz de transformar una gran cantidad de masa. Lo hacemos en condición de militante y como símbolo de nuestras luchas por hacerte presente en medio de un mundo hostil. Te pedimos también que las dificultades de la militancia no echen atrás a ningún creyente. Multiplica a tus servidores, porque la miez es mucha y los obreros son pocos. La unción con el óleo es sinónimo del Espíritu Santo. Recibe, Señor, con amor este aceite que en el sacramento de la confirmación se une al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo. Aceite ungido, signo de la fuerza del Espíritu Santo. Danos hoy esa fuerza para evangelizar al resto del mundo, llevando las buenas noticias, dando testimonio de Jesucristo y así dar gloria a Dios. El viento que soplo de vida desde la creación del mundo, que descendió sobre la faz de la tierra. Te pedimos que ese Espíritu que todo lo mueve sople en nosotros en estos momentos que más lo necesitamos. Que ese hálito de vida se renueve en las familias de pueblo nuevo y sientan la fuerza y poder del Espíritu Santo. Te presentamos hoy estos frutos que por tu misericordia y grandeza nos das con toda generosidad. Pero hoy te lo traemos para representar en ellos la presencia del Espíritu en nuestra iglesia. Todos los grupos que la componemos y sobre todo la gran fuerza que supone para nosotros su testimonio y su labor. Que todos nosotros, Señor, seamos capaces de dar frutos tan abundantes como estos. Este invito es un momento, colócate en pie con la mano derecha. Vamos a decir nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gracias Dios por la vida que entregas en el pan. El pino es tu sangre derramada para espiar. Los pecados del mundo y para reconciliarnos con Él. Todos en pie. Orad hermanos para que esta santa Eucaristía mía y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Conselo Señor según la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio de toda verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar la plenitud el sacramento pascual enviaste hoy el Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu Unigénito. En los comienzos de la Iglesia reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, San Gabriel, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Leamos a todos con las palmas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Santo, 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 santo tú eres, 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 Por eso canto en el lucha a ti, santo de Israel Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querfines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querfines Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que con la difusión de tu Santo Espíritu Transforme estos elementos en tu cuerpo Y en tu sangre Porque la noche cuando ibas a ser entregado Tomaste un pedazo de pan y les decía Tomar y comer todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Dile Señor mío y Dios mío Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias Señor En esta mañana pídele a ese Espíritu Santo hermano No sé qué cosas guardadas tienes en tu corazón Deja que ese Espíritu Santo entre en tus entrañas Nunca guardes cosas que te intoxican tu vida Cosas que dañan tu vida La persona que odia siempre vive mal Se es feliz Y el Espíritu Santo es de alegría Un creyente amargado es un mal creyente La vida es corta Aprovechala La gente habla de todo el mundo hermano No te complique la vida Si hablaron de Jesucristo no van a hablar de nosotros Pero cuando hablan de ti porque tú eres importante No se critica las cosas insignificantes Se critica lo importante Bendito seas Y nadie es moneda de oro Bendito eres Del mismo modo Tomo el cáliz y la estesía Toma y bebe todos de él Porque esta es mi sangre Sangre que derramé en la cruz Dile Señor mío Señor mío Y Dios mío Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Y te damos gracias Levanta tu mirada Mira este cáliz Donde está la sangre de Cristo Y dile Señor Y en ese cáliz Introduzco mi familia Mis necesidades Bendito sea Porque tu sangre tiene poder Y dile ven Espíritu Santo Ven Espíritu Divino Díselo cantando Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvias Dios manda lluvias Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Dios manda lluvias Ahora dile con el coro Vamos Manda la lluvia El rocío de tu amor Dile ven Espíritu Santo Dile ven Espíritu Santo Llenando las vidas Manda la lluvias De tu pueblo Manda la lluvia Manda la lluvia Dile yo la necesito El rocío El rocío de tu amor Mojame dile con tu Espíritu Mi corazón Que a veces está seco Dile Visita hoy mi vida Y llena mi vida Que necesita de ti Cámbiame Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Acuerda atención de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco En Roma Nuestro Obispo Ramón Alberto Rolón Huerta En Montería Recuerda el alma De tus hijos Régulo Rodrigo Dominga Isabel Concedle al Señor El descanso eterno Dile para ellos La luz perpetua Pido por el Señor Jorge Villarreal En Estados Unidos Toda su colonia Su familia Que no tengas miedo Que el Señor está contigo Pido por la familia También Mendoza Robles En Barranquilla Mi saludo para ustedes Que también están conectados Atrás de esta Eucaristía Y por todas partes Donde se escucha En esta Eucaristía Dios me los bendiga Que el Espíritu Santo Les traiga muchas bendiciones También pido por la vida De los niños Juan José Juan Alejandro Arnovi Su vida Percede Niño Matías Matías Martínez Matías Pérez También pido Señor Por la vida De Nidia Argumedo Familia Blanco Álvarez La señora Isabel Fuerte Mi saludo Que Dios me la conserve La mujer del Espíritu Santo En este pueblo Una mujer carismática Que la señora Isabel Que lástima los años Pero ahí Dios La está fortaleciendo Señora Isabel Tengo acción de gracia También por la vida De Isabela Alvarino Taliana Alvarino Por la familia Reiza Padilla También pido Señor Por el alma De Gabina Cuello La familia Germán Olazcuaga Te pido Señor Por este pueblo Que este pueblo Cada momento Lo siga renovando Que este pueblo Cada día tenga fe en ti Que este pueblo Cada día tenga temor De ti Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezca Hombre de Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Digamos todo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Señor Jesucristo Que dijiste a tus discípulos La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia católica Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Ante darte la paz Yo te invito Si tienes algún problema Con tu familia En tu hogar Tú escuchaste La bendición Que es el signo De la paz Hoy es la oportunidad Para que te reconcilies Para que te acerque A ese hermano A ese primo A tu mamá Dejemos el saludo De la paz Con los que están A nuestros lados Dale una bienvenida Dale una fiel sonrisa Da la mano A tu hermano Dale una mano Dame la mano Querido hermano Dame la mano Y hermano serás Dame la mano Querido hermano Dame la mano Y hermano serás Él concede la paz A los hombres Él concede la paz A los hombres Él concede la paz A los hombres El Cordero de Dios Tiene ya Este es el Cordero de Dios Que quita toda maldad Que hay en este mundo Dichosos los invitados A la Santa Eucaristía Dile Señor Señor yo no soy digna De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De Jesús Nos guarden Para la vida eterna Amén En tu espíritu de amor En el fondo de mi ser Ven y llena de tu paz Ven y llena de tu paz Mi corazón Mi corazón Mi espíritu Y mi ansiedad Tu espíritu de amor Ven y llena de tu amor Mi corazón Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu Y mi ansiedad Y mi ansiedad Y mi ansiedad Y llename Llename de ti De tu gracia Y tu perdón Lléname de ti Lléname de ti Con tu espíritu Con tu espíritu De amor En mí Yo los invito en este momento, como siempre le he dicho a ustedes que la Eucaristía orada tiene mucho poder Deben que siempre terminamos con una oración Vamos a utilizar los sirios, que bonito que tú tienes tu sirio encendido Ahí en el altar de tu virgen que tienes en tu terraza Yo te invito en este momento que cierres tus ojos Abre tus manos Y pide esa fuerza del Espíritu Santo En este día de Pentecostés, en esta mañana Y dile Espíritu Santo, ven, manda tu fuego, tu luz Quita de mi vida toda ceguera espiritual Ábreme nuestros ojos para verte y seguirte Ven a nuestro corazón Espíritu Santo en esta noche O en esta mañana Inunda a mí Inunda este lugar Queremos recibirte Así como te recibió esa noche Tu Santísima Madre con sus discípulos Por eso ven Espíritu Santo que nos unifica Nos santifica Ven Espíritu Santo, dile Sobre nuestra iglesia Ven Espíritu de Dios Ven, derrámate Ven Espíritu de amor Llena los corazones vacíos Desérticos Ven Espíritu Santo Haz maravilla en mi vida Ven Espíritu Santo Toca mi corazón Como decía el sacerdote Porque todavía más hace falta más De ti Sáname, dile Sáname exterior Interiormente Espíritu Santo Si en mí hay resentimiento Hay odios, rencores Ven Espíritu Santo Sana cada cicatriz que hay en mi corazón Dile Cada historia de mi vida Ven Espíritu Santo A sanar Esas heridas Abre tus labios hermano Pídele al Señor Que el Espíritu Santo Venga a tu hogar Venga a tu familia A restaurar Ven Espíritu Santo Sobre los jóvenes Tantos jóvenes Que necesitan de ti Ven sobre los niños Los adolescentes Los ancianos Los adultos Ven Espíritu Santo Pon tu morada En nosotros Toma nuestra posesión En nosotros Espíritu Santo Sopla Sobre esta comunidad De pueblo nuevo De todos los oyentes Que son una porción De tu bendición Señor Ven Espíritu Santo Aquí estamos Oh dulce huésped Del alma Bendito sea Dile Alabanza Levanta tus manos Hermano Y permítale que se corone El Espíritu Santo Quiere llenar tu vida Que seas feliz Déjale todo al Señor No te amargue tu vida Quizás eso es lo que te tiene enferma Con gastritis Bendito sea Levantemos nuestras manos En alabanza Dile levantemos Levantemos nuestras manos En adoración Y que todo lo que respire Alabe Alabe a Dios Dile coronate Coronate Con mi canción Levantemos Nuestras manos Nuestras manos Nuestras manos En alabanza Dile levantemos Nuestras manos En adoración Y que todo Y que todo Lo que respire Alabe a Dios Dile coronate Coronate Con mi canción Coronate Con mis alabanza Coronate Con mi clamor Coronate Con mis alabanza Dile coronate Señor Coronate Con mi canción Dile coronate Coronate Con mis alabanza Dile coronate 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 Con mi clamor Dile coronate 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 Con mis alabanza Señor Coronate Coronate Con mi canción Dile Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Ame descansar En todas cargas Coronate Dile ven Divino Espíritu En mi canción En ayuda nuestra De toda tristeza Ven llena Nuestros vacíos Soledad Depresión Obstáculo Miedo 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 Temor Dile Espíritu Santo 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 Sé que quieres cambiar nuestras vidas Para que el mundo cambie Tenemos que cambiar nosotros Bendito Dios Bendito eres Arranca todo odio Arranca toda venganza Todo resentimiento Ayúdanos a amarnos A estar unidos A perdonarnos Alabanza bendito Dios Glorificado eres Te adoramos, te bendecimos Alabanza, alábalo, alábalo en este momento Alábalo hermano, levanta tus manos Alavanta esas manos Arriba y dile alabanza Alabanza, gloria a ti La gloria y el honor Sea para ti, quiero bendecirte Quiero glorificarte En esta mañana Oh paráclito, abogado Oh consolador Alabanza, alabanza Dile, te alabo Señor Que grande eres Gracias por ese Espíritu Santo Que nos dejaste A la iglesia católica Gracias Espíritu Santo Sopla Ese fuego de tu Espíritu Bendito Señor Y dile de nuevo Dile, coronate Gracias Señor Gracias Jesús Siento ese fuego de tu Santo Espíritu Aquí en este altar Que no quisiera terminar Bendito Dios Porque lo más grande Es hablar de ti Levantemos nuestras manos En adoración Y que todo lo que respire Y que todo lo que respire Alabe Alabe a Dios Dile, coronate Coronate Conmigo Dile Espíritu Santo Rompe toda cadena Toda atadura Dile Levantemos Nuestras manos En alabanza Levantemos Nuestras manos En adoración En adoración Y que todo Y que todo Lo que respire Alabe Alabe a Dios Dile, coronate Coronate Con mi canción Vamos pueblo Dile fuerte Coronate Con mis alabanzas Dile, coronate 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 Con mi Clamor Dile, coronate Coronate Con mis alabanzas Señor Coronate Coronate Con mi canción Gracias Señor Dile gracias Jesús Gracias por esta fiesta Maravillosa Bendice cada altar Que nos ha regalado Hoy cuando clausuramos Este mes Bendito seas Gracias De su tantísima madre La mujer humilde La mujer sencilla Que eso es lo que tenemos Que eso es lo que tenemos Que imitar De ella Bendito eres Gracias Madre linda Y te queremos saludar Como te saluda el Arcángel Gabriel Dios te salve Dios te salve María Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Ilumínanos Y santifícanos Dile gracias al Señor Por esta celebración bonita En honor al Espíritu Santo Vamos a celebrar el otro domingo La fiesta de la Santísima Trinidad Coloquen tres ramitas Padre Hijo Espíritu Santo Siempre signo Para darle más sentido Y el 14 Celebramos El cuerpo Y la sangre De quien De Cristo De Jesús Ese 14 Es el día del Padre Por eso Desde el 1 Invito Para que cada uno De ustedes Coloque su intención Ve Démosle gracias Gracias al Señor Y le agradecemos Al concurso Que ya lo cerramos Hoy Domingo Que alegría Que Que alegría Por todas sus actividades Sus creatividades Fue hasta bonito Virtualmente Este concurso Mariano Hemos celebrado Recuerdan que Primero fue el altar Segundo fue La poesía Tercero Cantar la La Virgen Y cuarto La elaboración De que Del Santo Rosario Dios Y la Virgen Nos cubra Con su bendición Todos en pie Para recibir la bendición Si quiere Colócate De rodillas Para que la reciba Que Dios Todo por oso Derrame Muchas bendiciones En ustedes En esta fiesta Del Espíritu Santo En el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Amén Amén Felicidades En el Espíritu De Dios Igualmente Padre Para usted Gracias El Espíritu Santo